Así que, vamos a dejar un paso, él es DJ Alex, adelante. Después que fui su marido, y me cambió de repente, me dijo que por ser pobre, y por ser gente corriente, nunca pensó que el destino, un día cambiara mi suerte. Ahora que soy hombratito, y me he visto diferente, pensaba regresar conmigo, y en volver que ni lo piense. Y ayer la vi por la calle, contaba toda golpeada, traía sus ojos dorados, tenía su bojita hinchada, Sentí ganas de abrazarla, y en mi precio, mi mala, mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla. DJ Alex García Rosita de olivo 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 Hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De ver, de verme llorar De ver por fin se arrendó Hacerme preguntas ¿Por quién yo doyó? DJ Alex García De mañana en otro día Sobre mío No te andaré Otros aires me darán Otras tierras me darán Otras tierras me darán 소리 De ahora ¿Por qué? Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!